¿Qué es lo que se contrae el hombre al venir a la vida? Existir significa estar en el tiempo para lograrse. Y la última meditación que se puede hacer sobre este punto particular es que uno puede estar en la vida sin lograrse, lo cual quiere decir que uno puede malograrse. Y que cuando uno se malogra, no se malogra solamente a sí mismo, no se pierde solamente a sí mismo, sino que está perdiendo infinidad de posibilidades de devenir y de ser humanas. En otras palabras, que el tiempo es un concepto, no digamos una realidad, un concepto que entra en lo sagrado. El hombre es tiempo. Y sin tiempo el hombre no sería nada. El tiempo sea, por tanto, la definición que le demos, desde la de Aristóteles hasta las existencialistas o fenomenologistas de hoy, el tiempo es algo que vive en el hombre o en lo cual el hombre vive. Digamos que el tiempo es un concepto sagrado. De lo sagrado habrá que hablar en otras ocasiones, y hoy no lo vamos a hacer tampoco a drede, colocando la lección dentro de lo sagrado, pero sí me gustaría que en este mismo momento tomáramos por lo menos dos palabras que nos ayudarán a partir de hoy en la interpretación del hombre. El estudio de lo sagrado y lo profano, que se oponen teóricamente, se ha hecho, después de Otto sobre todo, Otto era un investigador alemán, justamente de historia de religiones, y escribió un libro que fue muy, estuvo muy de moda en otros tiempos, hace ahora 20 años, y fue traducido mil veces, das Heilige, lo sagrado, o lo santo, es igual. Los franceses tradujeron lo sacré. Y con un esfuerzo de excursiones a través de la historia de las religiones, llegó a definir en cierta forma lo sagrado. Una de las formas de definir lo sagrado, que digo que no interesa hoy, sino como introducción, pero perdonen que sea largo, porque no queda más remedio, es lo que él llama, esto lo sacro o sagrado, lo que él llama lo totalmente diferente, das ganz andere, lo totalmente diverso. ¿Diverso de qué? ¿Qué quiere decir? Que lo sagrado es totalmente otro, como se dice en francés, ¿no? Totalmente otro, es otra cosa. Pues que lo profano, lo profano es lo no sagrado, digamos lo secular, si queréis, lo profano es lo que el hombre maneja, cuyas dimensiones, aristas, limitaciones y contenidos, más o menos, tiene entre las manos, lo sabe manipular. cuando hay algo que no se puede manipular, cuyos contornos no se ven claros, cuyo contenido no acaba de definirse bien, cuyas aristas no sabes hasta dónde llegan, entonces nace una cosa indefinible, una cosa que no cabe en lo profano, totalmente diferente de lo profano, y llamamos a esto lo sagrado. Lo sagrado es, por tanto, aquello que se escapa de un hombre. No tengo para qué decir que, a partir de esta línea, y ya termino el paréntesis, el teólogo norteamericano Harvey Cox, en sus libros, que seguramente algunos conocen, por ejemplo, La Ciudad Secular, o por ejemplo, La Seducción del Espíritu, Harvey Cox ha intentado explicar, y más que explicar, viajar a través de esta dimensión de lo totalmente otro, y ha llegado a unas conclusiones muy buenas que vamos a utilizar ahora enseguida para la historia del hombre. Lo sagrado es lo totalmente otro, pero esto totalmente otro es la verdadera dimensión del hombre. En otras palabras, el lugar donde el hombre se mueve bien no es en lo profano, sino en lo sacro. Claro que esto, dice Harvey Cox, y estaremos de acuerdo todos, esto en el mundo de hoy, que alardea de profano, suena muy mal. Cuando dicen, no, no es que la dimensión del hombre, el lugar donde el hombre se mueve bien, porque su aire y su cielo es lo sacro, lo totalmente otro. Nos viene mal, porque parece que estamos abofeteando la cara de ciertas instituciones o formas de pensar, digamos, humanas, o materialistas, materialistas o profanas, diciéndoles que el hombre no es hombre aquí, sino que es hombre aquí. Y por lo tanto, el hombre que se instala aquí como en su propio territorio, ha perdido su propio territorio, que es otro, justamente. No juguemos demasiado con las palabras y ahora verán enseguida dónde vamos. Hoy hemos de estudiar al hombre, no desde una filosofía, ni desde unos hechos determinados como filosofía, sino desde una ruta. Vamos a ver por dónde viene la historia del hombre. Claro que la interpretación de la historia del hombre es siempre un problema histórico y al mismo tiempo filosófico, pero sigue siendo problema. Este hombre, que en un momento dado que nos podemos imaginar cero, partió a caminar y que hoy lo encontramos aquí, siglo XX, ha hecho todo este cambio. Pues bien, si tomamos al hombre aquí en el siglo XX y la queremos definir, quiero decir definir, quiere decir cogerlo y enmarcarlo y decir, este es el hombre, una altura de un 80, una anchura de tal, un contenido de tal. Si lo queremos definir, este hombre se nos irá de las manos. No le podremos enjaular de forma que nos quepa en la jaula. Hay una forma de enjaular al hombre y es ver de dónde viene. ¿Por qué caminos ha llegado este hombre? ¿Hasta dónde está hoy? Cuidado que este hombre que está aquí hoy soy yo. Estamos definiendo al hombre del siglo XX que es lo más cercano que tenemos, cada uno de nosotros porque somos del siglo XX. Al menos que seamos fósiles vivientes será el espécimen en la humanidad, pero esto no lo desea nadie para nadie. ¿De dónde viene este hombre? ¿Por qué caminos ha llegado hasta aquí? Si además resulta que estos caminos son caminos aceptables, recordemos que la historia se acumula. Este hombre que vemos aquí está aquí porque ha llegado por este camino. Esto en primer lugar, nos interesa ver cuál es este camino, pero en segundo lugar, más importante, el hombre que ha llegado aquí no es que ha llegado solo por este camino, es que tiene dentro de sí todo el camino hecho. Este hombre no es este. Este hombre, este, es igual a este sin el camino. O este, es igual a este con todo el camino hecho por dentro. Nuestro abuelo de la primera hora era igual que nosotros, igual que decir en vocación, otros temas no interesan ahora, igual que nosotros como hombre, pero sin embargo le faltaba casi nada, todo el camino que nosotros llevamos recorrido y que él empezó a recorrer. La historia se acumula en el hombre. Cada uno de nosotros es lo que ha sido, lo que viene siendo, lo que se acumula dentro de sí. Y como estamos intentando ver al hombre o definirlo desde diferentes ángulos para que nos dé diferentes figuras, que al final es una sola, hoy estamos estudiando al hombre desde la historia. Estamos estudiándolo desde este camino. Lógicamente no podremos estudiarlo, es una aventura muy agradable, coger una historia universal, esto lo puede hacer cualquiera en su casa, y luego dedicar un curso que se podría hacer muy bien a la interpretación de la historia universal del hombre, cosa que ya se ha hecho. Hoy no lo vamos a hacer, no se puede hacer una historia del hombre sin más. Si no, vamos a hacer la historia desde este concepto. Y para hacerlo he escogido un mito, el mito de Caín y de Abel. Y como he dicho mito me figuro que debo explicar otra vez palabras. Qué triste es, ¿verdad? Pero así es y la humanidad pasará la vida explicando palabras, porque si las palabras son llenas, cuando sabes la palabra sabes lo que lleva dentro. El mito, ¿qué quiere decir? Que Caín y Abel no han existido nunca. todo lo contrario. Las cosas que no son mitológicas apenas existen. Las mitológicas son aquellas cosas que habiendo existido han pasado ya a una dimensión más allá del tiempo y de la interpretación. Esto es el mito. Otro sabía mucho de esto y un discípulo suyo que todavía está de moda es Mircea Eliade el cual sigue siempre hablando de mitos como de inmensas realidades. Claro, si la dimensión del hombre es esta que veré si a lo largo del día de hoy explicamos un poco. Si la dimensión del hombre es esta entonces es claro que tanto por lo que nos dice Otto como por lo que nos dice Mircea Eliade el hombre se encuentra a sí mismo cuando sobrepasa esta frontera. Pero tiene la tentación de creer que la realidad está dentro de estas fronteras. Todos pensamos que lo real son las montañas o las estrellas o los ríos o las personas que tenemos al lado o la historia que estamos viviendo. Esto es real evidentemente está dentro de este marco. Pero estas cosas son el primer peldaño de la realidad la materia de la realidad que vimos el otro día que está en relación inversa con la vida. Cuando esta realidad se supera no es que se cae en el vacío es que se entra en lo sacro donde la realidad iniciada en lo profano estalla y adquiere su dimensión. Luego las cosas que no pasan de profanas o de materiales o de reales en el sentido vulgar apenas son apenas son. Las cosas que de verdad son entran automáticamente en el terreno de lo sagrado o de lo mitológico. Los mitos son aquellas realidades que fueron o son tan densas que no caben en la jaula de lo profano o de lo controlable por el hombre que son ya ganz and re son ya algo completamente diferente pero de pura realidad que son no de poca realidad. Insistamos en esto porque si no no cogeremos el sentido y el camino de los grandes historiadores de hoy sobre todo en la parte religiosa. El hombre no cabe en su dimensión profana. El hombre es inicialmente si se quiere decir así un profano pero cualquier realidad que da de sí lo que debe dar rápidamente rompe la jaula y pasa a otra dimensión en la cual la dimensión el nombre de la dimensión se llaman pues lo sagrado lo mitológico lo fabuloso el paraíso terrenal la eternidad y palabras como estas. Pues bien el mito de Caín y Abel es un mito recogido por casi todas las literaturas antiguas orientales y que ha venido definido y retratado en el texto bíblico que conocemos las primeras páginas de la Biblia. Todo el mundo está de acuerdo hoy en que los libros sagrados otra vez lo mismo los libros sagrados o es que hay libros que no son sagrados y los libros sagrados es que casi no son libros ¿no? porque como son sagrados pues son mitológicos son de ciencia ficción son de es el desprestigio de los libros sagrados que curiosamente están desprestigiados hoy pero fíjense la cantidad de contenido que tendrán estos libros que desde que nacieron pensar en los Upanishads por ejemplo en Upanishads y cosas de estas desde hace cinco mil años han sido tenidos y conservados como orenpaño por la humanidad hasta hace cien años por tanto por lo menos debemos tomar un poco de respeto para unos libros que están desprestigiados estuvieron ya no otra vez están desprestigiados en nuestro tiempo pero que llevan cinco mil años de prestigio y ese prestigio no se adquiere por una novelita de cualquier manera es que están diciendo como dice Mircea y Eliad en ritos realidades prístinas primordiales sucedieron en la historia o en la prehistoria cosas primordiales cosas elementales el agua que gorgotea debajo de los peñascos esto sigue siendo realidad desde hace miles de millones de años pues si alguien cogiera este gorgoteo del agua en los peñascos el agua azul primitiva siempre la misma y siempre diferente y la pusiera en dos versos esto sería mitológico esto es un mito que vas a decir que el agua no gorgotea si gorgotea tanto quizá gorgotea fuera de los límites de las rocas y de los mares y se puede poner unos versos bueno pues estas cosas primordiales que suceden en la base en el caos primigenio estas cosas de alguna forma pasaron a integrar el tejido del recuerdo digamos subconsciente o consciente colectivo humano y estas cosas lograron ser cogidas apresadas en unos libros unas pocas páginas que retienen como un pájaro en la jaula aquella realidad que sucedió hace miles de millones de años y que nadie ha logrado decir todos la vivimos todos la vivimos nadie ha logrado decir tan perfectamente como estos pocos versos y segundo y esos versos se llaman sacros o se llaman inmortales por una razón muy sencilla porque cada vez que los lees dentro de ti resuena algo esto quiere decir que los versos que están escritos en estos libros y lo que tú llevas más profundo son hermanos lo cual es hermoso porque es que cuando lees el primer relato del génesis o cualquier relato de esos índicos por ejemplo desde hace cuatro o cinco mil años apenas lo lees ya salta un pajarillo por ahí dentro es que es hermano nuestro es que el tejido que llevamos todos en el alma es el mismo tejido que se nos expone de una forma material por la literatura eso es lo mitológico algo que es completamente diferente de lo que normalmente se nos dice pues bien este mito que recoge tantas cosas primordiales ha recogido una que es Caín y Ape cuando se lee por primera vez la escritura uno tiene la tentación infantil de creer que se trata de personas Adán y Eva los conocemos todos Adán y Eva luego tuvieron unos hijos Caín y Abel luego vino Zed y luego más adelante vienen ya los neolíticos Noé tan claro tan claro o no en todas las mitologías los nombres son siempre civilizaciones o culturas eso ya está como sabido por tanto Adán no es un hombre es una forma de ser humana Eva no es una mujer pero espero que nos entendamos que quiero decir entonces que Adán y Eva no han existido no, no que hay tantos Adanes que todos juntos son un Adán que es lo humano y hay tantas Evas que todas juntas forman una Eva que se llama lo femenino y que hay tantos Caínes ahora veremos eso estoy diciendo no que Adán y Eva no hayan existido si lo humano empezó de alguna manera con uno con dos con diez no lo sabemos humanos bien pues Adán no es sin más una persona es un conjunto de formas digamos masculinas de ser humano y Eva es un conjunto de formas femeninas de ser humano son digamos lo primero humano que apareció sea la dimensión que sea en femenino y en masculino y estos tuvieron estos importantes la humanidad en marcha lo masculino y lo femenino en marcha tuvieron dos hijos Caín y Abel otra vez no son dos hijos y lo vamos a ver enseguida no quisiera que al hablar las palabras se vayan de tal manera que olvidemos el tema que estamos exponiendo si nos hemos de entender de alguna manera nos queda más remedio que al ir exponiendo recordemos que estamos hablando de dos formas de ser humanas Caín y Abel y que con ello pretendemos estudiar al hombre lo que estamos diciendo es que el hombre es de alguna forma en su tejido interior lo que estas páginas de un libro sagrado totalmente otro nos están diciendo de él y que no esto no se dice solamente otro paréntesis no se dice solamente desde arriba ¿no? ¿cómo sabe el que escribe esto que lo humano es así o asa bueno pues los que estudian los libros sagrados nos han dicho pues por una inspiración de la divinidad Dios inspiró los primeros libros babilónicos y estos libros han inspirado a su vez estos otros que tenemos entre la mano una inspiración de Dios si es verdad si se quiere decir así pero la cosa es mucho más seria si este señor el que sea o este conjunto de escritores nos van a definir ahora lo humano o las los tejidos humanos interiores como lo saben porque ellos son ignorantes y en un momento de escribir desde arriba les van soplando lo que van a escribir no la cosa es muy diferente estos primitivos de cientos de miles de años de existencia cuando se escribe esto el hombre lleva dos millones de años en la tierra el hombre primitivo ha ido almacenando sin saberlo infinidad de vivencias y de realidades las tiene ahí dentro como todos nosotros y ahí dentro se ha hecho una masa que es la masa y informe de lo humano y entonces este hombre este hombre o conjunto se pone a escribir y al escribir como echa mano de lo de dentro del barro de la masa de dentro y lo pone en su pluma al escribir este hombre saca de ahí dentro el entretejido el entramado humano de millones de años como según este mismo hombre este entramado se ha ido acumulado teleológicamente quiero decir a medida que el hombre camina hacia su meta acumula vivencias es claro que las vivencias que tiene ahí dentro son acumuladas gracias a su caminar pero el caminar del hombre empujado desde dentro se llama Dios por tanto claro que el hombre cuando echa mano de la masa que lleva dentro y intenta retratarla en un papel está inspirado por Dios porque la masa que lleva dentro no es más que el camino que está haciendo hacia lo ganzander hacia lo trascendental no hay para que postular que Dios viene desde arriba por la chimenea como un jamón está inspirando al hombre lo que va a escribir es más profunda la cosa Dios si inspira si inspira no inspira al hombre desde fuera lo inspira desde dentro lo que es divino en el escritor es que supera echar mano no de un arca que tenía ahí cerrada con llave desde hacía 50 años sino de un arca sin llave que tenía aquí dentro desde hacía dos millones de años esto es lo divino del escritor que acertó donde poner la mano cualquiera de nosotros cuando escribimos sobre política por ejemplo echamos mano de la última estantería de la más reciente y ahí salen cositas de dos días tú intenta bajar para abajo y echar mano de la primera estantería donde están las telarañas de siglos y verás tú lo que sabe lo que pasa es que no todo el mundo sabe ni tiene acceso a la despensa íntima de la humanidad que es la más profunda de nosotros esto es otro tema pero ciertamente lo que tienen de trascendental estos relatos es que el escritor que dicen inspirado por Dios cogió la inspiración en este sentido tuvo acceso por una escalera íntima a la profundidad de su ser y de lo más profundo de su ser extrajo estas vivencias que el mismo conscientemente no conocía las extrajo y las puso Caín y Abel según el escritor solo en primer lugar hijos de Adán y Eva lo cual quiere decir hijos del hombre se trata por tanto de la humanidad estos son humanos no son pre-humanos no es el australopithecus sino era humano no son los primates en general es el hombre ya desde que digamos así apareció la centella de la inteligencia del hombre estos se llaman los hijos de lo masculino lo femenino humano por tanto hijos del hombre estos hijos del hombre son Caín es curioso y Abel que sepan estos hombres tan primitivos ya saben que posiblemente esta forma de escribir es de hace cuatro mil años dos mil antes de Cristo pero que viene de la parte babilónica a la cual hay que añadir por lo menos otros mil años digamos pues que esto lleva cinco mil años escrito este mito redactado de alguna manera quien que escribe esto sepa que la humanidad se divide en dos grandes partes lo humano los hijos de los humanos se divide en dos grandes partes Caín Caín cultiva unos campos y tiene sus cosechas y con estas cosechas punto lo dejamos Abel es un pastor y tiene sus rebaños y con su rebaño fíjense que cosas más curiosas están diciendo sin saber lo que dicen en primer lugar como digo dividimos la humanidad en dos partes una que es el cultivar los campos o la agricultura y segundo es el pastoreo justamente la humanidad se divide todavía hoy en estas dos partes lo cual quiere decir que estos hombres el escritor está pensando que está redactando la descripción de lo humano lo humano es y será siempre doble doble Caín y Abel y por otra parte es curioso Caín es hombre cultivador o sea un agricultor oye cultivador pondríamos un punto aquí Abel es un pastor de rebaños pastor y termina el hombre puede ser agricultor y pastor ahora la escritor añade y este cogía de sus cosechas y lo daba a Dios y este cogía de sus rebaños y lo daba a Dios lo cual quiere decir que sea lo que sea el hombre y ahora veremos cómo los define sea un hombre estable agricultor o un hombre nómada trashumante pastor estos hombres ya han llegado a un punto en que estas cosas no terminan aquí pasan a lo sacro ya no está esto es el tiempo de lo profano y esto es el tiempo de lo sacro este hombre tan primitivo que curioso porque no se dedicaba Caín a cultivar ni nada más y porque no se dedicaba a ver a llevar sus sus ganados a los prados verdes según reverdecían y se terminó los dos tenían la manía de coger parte de lo que administraban y pasarlo a la divinidad una divinidad muy umbrátil muy lejana muy indescripta todavía porque no saben estos hombres exactamente todavía de qué se trata ellos le llamarán llave de todas formas así que la dimensión es cuádruple los hombres son cultivadores o pastores y el hombre cultivador puede ser teóricamente cultivador solo o puede ser cultivador con sentido de lo sacro o sea por tanto haya superado lo profano y vaya al ganzander lo sacro abel es un pastor podría ser pastor y pararse aquí pero también ha descubierto otra dimensión por tanto el hombre es o pastor o agricultor y añadiendo ahora la otra dimensión pastor sagrado con Dios o agricultor sagrado con Dios claro continúa el relato creo que con esto hemos situado al hombre recuerdo y repito lo diré más veces todavía que estamos intentando describir al hombre desde la historia el que nos da los módulos las pautas históricas mejor es este libro este libro que como he dicho ya es resumen de otros muchos libros anteriores la biblia de los judíos este libro nos da las pautas de la historia o del hombre en su historia que son estas el hombre en su historia se vive en estas dos partes estamos intentando por tanto fotografiar al hombre a través de su historia y en la forma mejor que tenemos no son historias sin más que he dicho que se puede hacer un curso largo sino historias curiosamente que a su vez están haciendo lo que dicen si la historia nos cuenta el caminar del hombre será un caín cultivador o será un abel pastor pero si la historia nos cuenta el caminar del hombre desde la mitología estamos en un caín agricultor que sacrifica a dios o en un abel pastor que sacrifica su rebaño quiero decir que el que está escribiendo o está describiendo al hombre el mismo al escribir está haciendo lo que dice que hacen sus progenitores quiero decir pasa a trascendental lo mismo que está haciendo por esto no cuenta una historia fría sin más sino que cuenta una historia que es religiosa bien no tengo para que decir que los los historiadores de hoy están casi todos de acuerdo en que la única forma de interpretar la historia del hombre es la religión pero claro hay que decir la palabra otra vez cuidado que religión no coincide con ninguna religión de la tierra religión cuando uno quiere quiere hacer una religión y delimitarla está haciendo lo contrario de la religión la religión es la historia estallada ¿no? la religión la religión pero cuando uno hace una religión hace al revés coge la religión y la historiza o sea si la historia es la historia religiosa o sea la religión es un pájaro que ha salido de la jaula las religiones de la tierra son pájaros que se han metido en la jaula que están prisioneros bueno pues la biblia que es la que estamos usando es una historia que ha soltado el pájaro las religiones de la tierra son pájaros cogidos y arrojados en una historia por eso no hablamos de ninguna religión sino de la religión y así sí el mundo está de acuerdo desde el nombre en este caso evidentemente la única interpretación que cabe en una historia o mejor la única exposición válida de la historia del hombre es una exposición que de alguna forma hace lo que hacían los primitivos pasar sus productos más allá más allá de la frontera que se llama por eso la historia religiosa es la mejor interpretación de la historia del hombre porque la historia del hombre no es profana sino religiosa gansander o sea como he puesto aquí una aventura cuando tú vas de turista lo tienes todo programado a porfe entonces no hay aventura y así todo la hay claro pero no la hay no la hay en cambio si tú vas y dices no me voy al áfrica y ya veré lo que pasa es una aventura y seria bueno pues esto es la historia humana es la historia de una aventura porque el hombre camina pero de golpe pasa esta frontera donde ya no hay programación ninguna donde viene lo gansander totalmente otro yo me fui al áfrica y ha sido totalmente diferente de lo que me imaginaba ahora estás contando una historia humana la dimensión de la historia humana entonces el hombre hace su verdadera historia cuando programa el pastor por ejemplo el cultivador programa pero sabe que hay un momento en que su programa ya se terminó ya no pasa entonces me llaman remigo coger una ovejita tierna y sacrificarla a la divinidad entonces el producto de su rebaño pasa más allá de lo que puede pasar él se vuelve religión y hace la aventura también es claro que tampoco podemos decir entonces que toda religión de la que estábamos hablando una de dos si es una religión que da garantías no es religión la religión es tanto más religión cuanto más aventura es al revés de como la entiende mucha gente la religión es una religión de garantías un banco donde cuando necesite el dinero que esté apretadito por la muerte lo recogeré es una falsa religión la religión es la gran aventura justamente el mismo autor está contando que el padre de toda religión se llama Abraham y por qué es el padre de toda religión porque un día Dios le dijo otra vez abandona la tierra de tu padre y de tu madre y tu hacienda fíjense y emprende un camino hasta que va bien a dejarlo todo quema las naves déjalo todo y empieza a caminar pero fíjense si sabe el historiador que podía haber dicho Dios le dijo deja toda tu tierra y emprende un camino que te llevará hasta pues a donde sea hasta Moriá por ejemplo hasta la península de Arabia entonces Abraham empezaba el camino y se iba se iba sabiendo por donde iba en cambio el historiador sabe tan perfectamente lo que esto significa que dice Dios sabrá deja la tierra de tus padres tu hacienda tus esclavos y emprende un camino la aventura hacia una tierra que ya te mostraré empieza a caminar y no sabe donde va este es un creyente es el padre de nuestra fe dice el historiador por tanto todo aquel que empieza a caminar sabiendo a donde va no es un creyente el creyente es el que empieza a caminar el que no camina tampoco es un creyente esto viene ahora el que empieza a caminar y no sabe a donde va digamos que se pone en manos de la divinidad ya más allá de las fronteras por donde no hay camino y se deja caminar y se deja llevar por las manos de Dios este es un creyente una perfecta definición de toda religión ¿verdad? recuerden que la cristiana es radical en esto no se le piden excusas ¿no? y empieza toda fe cristiana diciendo la fe cristiana no se merece ni se busca se da lo cual se interpreta muy mal es esto o te fías de Dios o no te fías si no te fías no tienes religión si te fías fíate es tan fácil este es Abraham que es mucho más joven que toda esta gente de aquí los viejos son estos el historiador continúa y dice Caín cultivaba y debía cultivar bien tenía sus 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 recolecciones durante muchos años buenas y cuando terminaba sus cultivos le daba a Dios ¿qué? lo peor de las cosechas y a verlo en cambio tenía sus rebaños estos prosperaban y al final también cuando le parecía bien cogía lo mejor de su rebaño y lo sacrificaba a Dios interesante o sea que el cultivador el agricultor le da a Dios lo peor de la cosecha y el pastor le da a Dios lo mejor de la cosecha claro como luego viene a continuación lo que viene esto despista porque claro entonces ya hombre si que era bruto Caín bueno no tan bruto porque lo llevamos dentro todos ¿eh? estamos definiendo cosas nuestras ¿quién no se ha arreglado muchas veces para darle yo que sé a tu hermano a un necesitado a tal un tiempo perdido un vestido viejo claro consecuencia y Dios se agradó o sea se hizo amigo de Abel y enemigo ¿es? claro lógicamente ya leemos mal ya leemos mal claro si Caín le sacrificaba lo peor de sus cosechas Dios no tuvo complacencia en Caín como dice la gente lógicamente Dios no es tonto y Abel le sacrificaba lo mejor de sus ganados y Dios se compugó en Caín claro lógicamente no es tan lógicamente no es por lo peor o lo mejor sin más está diciendo el escritor que esto a Dios no le gusta y esto a Dios le gusta ¿qué significa? ahora que hay que hacer un poco de historia ¿cómo llegaron a estas conclusiones de estos hombres? como siempre este hombre es un ciclo no es ni Moisés ni nadie esto es una una casta sacerdotal que está escribiendo mientras el pueblo de Israel viaja por el desierto estos hombres llegaron a acercar con la verdad bueno echaron mano del fondo de que decíamos pero llegaron al fondo por una situación especial que es lo bueno todos llegamos a salvaciones gracias a bofetadas algunas muy recientes que pueden ser salvación esto no 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 es problema para la escritura quiero decir ¿cómo llega ahora el que escribe a decir sin más pero tan serenamente? y el el cultivador el agricultor no le gustó y el pastor si le gustó a Dios echa mano de de lo de abajo ¿cómo llegó esta mano a acertar con lo de abajo? por una situación especial recordemos que mientras esto se escribe el pueblo de Israel los hijos de Abraham de Abraham se hablará después pero ahora ya estamos en el después no nos equivoquemos estos están escribiendo esta historia miles de años después que se realizó claro esto es el principio de lo humano y esta historia se escribe pues en el siglo XX antes de Cristo están viajando por el desierto y estos hombres los hijos de Abraham han salido de Egipto donde comían muy bien las ollas de Egipto y se iban por el desierto terrible desierto de Arabia corriendo y buscando la tierra prometida la cual llegaran después de muchos titubeos estos israelitas que recordaban Egipto y se morían de sed y de hambre en el desierto tenían la constante tentación de volverse para atrás como todo el mundo otra vez pero esto ya no hablaremos la tentación de volver atrás atrás Abraham tenía su patrimonio atrás y lo dejó todo empezando un camino a la tierra que ya te mostraré bueno pues todos hemos empezado ciertamente muchas cosas y al final que caramba atrás qué democracia ni que le iba atrás a ver si lo arreglamos retroceder siempre es un peligro y una tentación el hombre la lleva siempre siempre bueno pues estos hombres caminan por el desierto no estos los que escriben y los israelitas sienten constantemente la tentación de decir qué bien estábamos en Egipto y entonces estos hombres los escritores echando mano del depósito íntimo que llevaban y de escrituras mucho más antiguas no judaicas le dicen al pueblo ahora le vamos a convencer a esta gente mira supone que reciben el papel para el pueblo que está en el desierto caminando sediento y que quiere volver atrás a Egipto donde eran esclavos pero tenían ollas de carne caliente para comer el hombre es muy fácil ¿verdad? con tal de tener carne prefiere la esclavitud a la libertad fijarse qué descripción más maravillosa entonces se sientan los dirigentes y dicen aquí hay que animar a este pueblo a seguir caminando y hacen mito de la historia pasada hijos míos lo humano son dos cosas caminar o estarse quietos el hombre que se está quieto es el hombre neolítico el agricultor que tiene a su disposición el trigo los trojes las despensas los animales domésticos el perro la gallina es un hombre gordo y sentado vida sedentaria es una parte de la humanidad hay otra parte de la humanidad que es la del pastor este camina siempre está rodando el mundo buscando sus pastos verdes y yendo detrás de los rebaños y este hombre es libre canta la libertad no tiene barreras no tiene casa fija donde va es su casa donde encuentra comida ahí se instala luego emprende otra vez el camino no se cansa nunca este hombre es sabente muy bien pues queridos hermanos míos de estas dos partes de la humanidad la primera la neolítica la que está instalada la gorda la que no tiene preocupaciones no agradó a dios el pastor el que camina siempre el que nunca vuelve atrás el que nunca está satisfecho de lo que ha caminado este agradó a dios que queréis volvéis a egipto a sentaros o queréis seguir caminando claro la situación es perfecta entonces la situación de problema de decirle a un pueblo que habían de seguir caminando ellos se la inventaron pero al inventarla no la inventaron porque si la hubiesen inventado el pueblo hubiese dicho pues por bonito que sea lo que nos digáis queremos las ollas de Egipto y sin embargo el pueblo delante de la exposición dijeron pues seguimos caminando ¿por qué? porque la exposición levantó ampollas en el seno de cada uno de los israelitas les habían cogido por el cogollo de lo humano al hombre cuando le enfrentas con lo que va para adelante o lo que no va para adelante en el fondo le estás interrogando en su propio interior quiero decir que estás haciendo historia humana y le preguntas ¿qué quieres? ¿esclavitud con carne o libertad sin carne? el hombre no se siente interrogado a la altura de la nariz no se siente interrogado en la profundidad libertad sin carne esclavitud con carne la respuesta no es más que una puedo responder al revés pero me doy cuenta de que me equivoco yo puedo decir quiero esclavitud con carne no puedo decir pero en el momento que lo digo sé que me equivoco lo siento siempre entonces estos hombres estaban interrogando el cogollo de lo humano lo más profundo de lo humano quiero decir que han situado la historia humana fíjense pues que Caín y Abel resumo ahora Caín y Abel son los dos retratos de lo humano se puede ser agricultor recuerden que esto se escribe hace cuatro días hace dos mil años y hace cincuenta mil que apareció el neolítico el neolítico es la cultura estable el hombre sedentario cambio antes del neolítico casi dos millones de años el hombre fue nómada el hombre no tuvo estabilidades el hombre corría corría y se movía según la casa o según los pequeños rebaños que pudiera tener bien entonces estos israelitas nosotros ahora ya somos nosotros nos encontramos ante la realidad de lo humano lo humano es desde hace mucho tiempo estable sedentario urbano cultura del siglo XX industrial comercial estable o es trasumante es pastor el hombre corre con las ovejas y busca libertades debajo de las estrellas si pone su tienda en un sitio con el cielo de Israel la pone para dormir a la mañana siguiente la recoge la tienda se la carga y sigue adelante llega la noche pone otra vez la tienda duerme en ella y al día siguiente recoge la tienda el que en ninguna patria tiene patria y en ningún río tiene estabilidad este es el hombre que camina este hombre agradó a Dios el otro no más que camina eso es lo triste fijarse que cantidad de historia saben esta gente sin saber pero por desgracia este mató a este pero como resulta que el hombre no es que la humanidad son dos clases no es que el hombre lo humano son dos clases dentro de nosotros hay un caín y una vel siempre hay ratos en que decimos yo aquí me siento y que no me molesten más un buen día levantas y dices no a partir de ahora yo a ser honrado y a caminar pero ten en cuenta una cosa lo humano que eres tú y que llevas los dos dentro el día que das razón a Caín este se carga a ver el día que dejes de caminar te has matado lo humano verdadero ha sido asesinado es una lección tremenda Toynbee ya la entrevió y la anunció porque si de verdad la cultura occidental es una cultura sedentaria como parece que es es asesina de lo humano y parece que estamos viendo que curioso occidente que ha durado tanto tiempo si después de tanto tiempo que era era pastor recuerda que los bárbaros nuestros padres en el siglo V habían corrido muchas leguas desde Asia para acá cuando llegaron los bárbaros estos venían pastores pero fueron dominados poco a poco sedentarizados poco a poco y hemos llegado al siglo pasado industrial hasta hoy en que las grandes ciudades son inmensas colmenas donde vivimos todos en una terrible esclavitud sin querernos y sin conocernos la ciudad quiero decir la estabilidad hecha rasca a cielos está aplastando al hombre Caín está matando a ver en este ya ven que se puede hacer historia mucho más allá de lo profano verdad historia en lo sacro que es lo que define al hombre yo prefiero que ahora lo dejemos aquí que hablemos un poco hagamos el recreo de siempre y luego veremos otras conclusiones la lección de hoy que tiene en el papel está redactada para que después al final los cinco últimos minutos la leamos conjuntamente y vean a fuerza de justa posiciones lo que pueden ser preguntas y sobre todo puntos de reflexión que intentamos esto por un lado en segundo lugar lo que ahora hay que explicar creo que tendremos tiempo hoy son las posibles malas interpretaciones de lo que estamos diciendo como esto es mitológico quiero decir es historia tan verdadera que pasa más allá de la historia tiene el periodo de una interpretación equivocada pongamos los hechos y vamos detrás de cada uno siguiendo a cada uno a ver hasta donde nos lleva nos lleva repetimos que lo humano esto quiere decir la historia de la humanidad la masa humana que camina por un lado y por otro cada uno de nosotros esto debe quedar claro ya ya lo diré ahora a continuar es que lo que es la humanidad somos cada uno de nosotros si caminamos con la humanidad los que se marginan y no caminan con la humanidad los de la humanidad son otras pero si caminamos con la masa de la humanidad si hacemos camino peregrinando con todo el bloque de lo humano digamos así lo humano la historia humana en este momento cuatro mil millones de habitantes de la tierra la masa que camina es Caín y Aver la masa cuando esta masa en según qué lugar y en según qué tiempo es Caín es estable está instalada sentada y esta misma masa en según qué lugar en según qué tiempo es una masa que camina que pasorea y que digamos así está haciendo su verdadero camino lo cual quiere decir agrada a Dios no significa más que está haciendo el camino que el destino que el más allá quiere y este no está haciendo su camino y por otra parte cada uno de nosotros que somos un microcosmos una microhumanidad una humanidad pequeña también llevamos dentro el Caín de la Verte y por tanto somos en ciertos momentos y situaciones estables cansados desengañados pesimistas o como dice la Biblia estatuas de sal ¿saben lo que es? que una mujer se volvió atrás y ahí se quedó y ahí está eso es todo y también a ratos y en según qué tiempo somos a ver la intención una bocetada que recibimos y nos tiramos a caminar nos lanzamos a conquistar a América aunque sea quemando las naves estamos adelante y esto agrada a nosotros todo esto quiere decir que este hombre que camina lo vuelvo a explicar que estamos aquí seguramente que somos nosotros y que es la humanidad que viene desde hace dos millones de años óptica algunos ¿no? este hombre no es un hombre que ha caminado por este camino pasando de vez en cuando por la dialéctica ¿verdad? Caín, Abel, Caín, Abel, Caín, Abel que es lo que estamos haciendo ha hecho este camino no lo podemos coger aquí sin más como diciendo este hombre viene de este hombre es aquello de donde viene este hombre si es hijo de la humanidad que es hijo de Adán y Eva tanto que está ahí como Abel este hombre que es hijo de Adán y Eva ha hecho este camino de una manera muy curiosa este camino se enrolla sobre sí mismo el mismo camino y este es el hombre el hombre lleva su camino dentro entonces el hombre que camina por aquí recoge la cola del camino y se la mete dentro este hombre lleva todo su camino ahí enrolla todo su camino ahí enrolla nosotros somos hijos de Adán y Eva y de toda la humanidad nuestra este es el hecho si no lo somos pues no hemos caminado somos un Caín y claro el no haber caminado es asesino del hombre Caín mata y encima piensa mal es otro tema del cual no hablaremos le ha dicho que le den ustedes vueltas y verán lo rico que es porque aquí está toda la historia de la humanidad Caín una vez que se cargó a su hermano se hundió de miedo y Dios se le apareció y le dice ¿y dónde está tu hermano? y Caín yo creo que tú eres mi hermano la festura de lo que estás haciendo este es lo que sé este está descrito de maravilla este parece parece de hoy es como a partir de una novela actual y que sacuda los pimientos de la tierra pero no la hacemos de todas formas no saldría tan bien como está aquí lo que falta es clave de interpretación la relación es maravillosa y corta pero luego Dios le dice le marca le marca dice la estructura esto quiere decir que este hombre está marcado o sea que estas culturas ya van marcadas ya llevan la flecha de la muerte en su corazón las culturas estables o sedentarias pero Caín cuando va Dios le expulsó de su tierra y va y dice y a partir de ahora cualquiera que me encuentre me matará si no había más que su padre y su madre a ver el estado muerto ¿quién lo iba a matar? quiero decir en primer lugar que no es una persona que había más gente en la tierra en primer lugar segundo es que el hijo de Caín Tubal Caín inventó el hierro pero para ver lo que se necesita estos son cuatro mil años antes de Cristo cuando están estudiando mató a mí o sea que Abel es un pastor es un antiguo digamos un paleolítico y este es un neolítico evidentemente por los cultivos y ya conoció el hierro bien se lo está diciendo ahora cualquiera que me encuentre me matará el hombre que ha matado a su hermano quiero decir aquella parte de mí que ha matado la parte buena de mí este se siente condenado a su vez a muerte este es el momento si lo que no es bueno en lo humano mata lo que es bueno lo que queda que es lo que no es bueno está condenado a muerte porque lo que bueno ya ha muerto y Don Caín se sintió condenado a muerte ahora cualquiera que me encuentre me mata pensó mal de todos los demás y pensó mal porque él era asesino repitamos la idea que es magnífica si yo dentro de mí mato lo bueno lo que queda es lo malo que como no tiene bueno de qué vivir ya está condenado a muerte pero si uno dentro de sí deja que Caín mate a Abel no se muere solamente Abel se muere Abel y Caín queda condenado a muerte no tiene por venir son dos muertos horrible ¿verdad? así bueno y ahora vamos a las conclusiones y a las explicaciones en primer lugar esto que quieren repito el retrato de lo humano es aquí doble lo humano es sedentario y pastor o trasfumante lo que de estas dos partes la que sobrepasa lo humano la que es sagrada la que es Gans André la que tiene por venir más allá de la historia es Abel es el pastoreo es el caminar segundo este caminar es tan rico que el hombre que camina se come su camino o sea cuando yo he hecho una excursión al cabo del día no es que he caminado dos kilómetros es que he visto y comido dos kilómetros esto lo hacemos todos ya si vamos de excursión nos venimos con todo el paisaje dentro o no no somos los mismos tú vas a estudiar en China cuando vengas de China no eres el que se puede vienes con China dentro tú haces una amistad hoy cuando te acuerdas tienes un amigo más dentro de ti en tu vida te lo has comido el amigo es impresionante porque claro el doctor se entiende si yo nazco a la vida y me siento conozco el paisajín que tengo nada más y toda la vida así yo me evoluciono el que se sienta el sedentario no come paisaje no es hijo de la tierra no es hijo de nadie no tiene por venir el caminante va estudiando paisaje va conquistando la tierra es una conquista caminar es meterse dentro de los paisajes es sentirse hermano de todo lo que coexiste con nosotros y de lo que existió antes y de lo que vendrá después el compromiso del hombre creciendo resistencialistas la otra semana pero el hombre que viaja está haciendo su camino porque la tierra es el lugar y la circunstancia en la cual nos enriquecemos y la circunstancia